El conflicto que no tiene fin, porque se puede dar de distintas maneras, de paritarias, se puede dar por reclamos de servicio, se puede dar por reclamo de las empresas que no se cumplen con los subsidios, se puede dar el reclamo de los municipios, gobernaciones a nivel nacional, porque el gobierno nacional tiene un reparto de subsidio absolutamente arbitrario, inequitativo con respecto del AMBA con el interior del país. Lo cierto y lo concreto que hay una crisis muy importante sin resolver en el transporte público en el interior del país. Estamos en contacto con Gerardo Ingaramo, el presidente de la FATAP. ¿Cómo le va, Gerardo? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, qué momento complicado. Cuéntenos, ¿cuál es el momento que está atravesando hoy por hoy el transporte del interior del país? Y estamos en un momento muy complicado, tal cual lo dice usted, porque en el área metropolitana de Buenos Aires se ha firmado una paritaria para todo el área metropolitana, perdón, de la retiración, con un aumento salarial de casi un 50%, donde cubre los coches 18.500 unidades de Buenos Aires. Esto requiere una importante inversión del Estado que lo cubre con subsidios. De hecho, en Buenos Aires la tarifa está en 18 pesos y se aporta todo el subsidio para el pago de salario y el funcionamiento de los servicios. Cosa que no ocurre en el interior del país que es lo que estamos reclamando nosotros. Una equidad en el reparto de los subsidios y que podamos hacer frente al pago de salario y al funcionamiento también. Porque si no tenemos que ir, indefectiblemente, a un aumento de tarifa, que no se descarta por otro lado y lo están evaluando en distintas localidades. Es un conflicto que viene desde hace mucho tiempo, esta situación del transporte del interior en general, Ingaramo. Este último conflicto que hemos tenido, que estamos observando ahí, por ejemplo, con algunas movilizaciones de los choferes, que dicen nosotros lo reclamamos a las empresas porque son las que nos pagan. Lo cierto es que también hay algunas voces que están en conjunto con ustedes en la misma sintonía como gobernadores, como secretarios de transporte, como mismo UTA de distintas seccionales, marcando esta situación absolutamente inequitativa con respecto al AMBA. A ver, esto hasta el 2018, el año 2018, nosotros recibíamos en el interior del país un 40% de las asignaciones que se hacían por subsidio. El AMBA el 60%, nosotros el 40%. En el 2019, el pacto fiscal que firmaron los gobernadores nos deja sin subsidio a todo el transporte del interior y empieza la crisis de transporte porque pasamos de 30.000 millones a 5.000 millones por año. Hoy, sin duda que es un problema latente. Ayer hubo reunión del Comité Federal de Transporte que nuclea las 23 provincias en la ciudad de Córdoba, donde ellos han manifestado que no van a participar hoy. Nosotros tenemos paritaria ahora a las 11, no van a participar porque no son parte, pero en realidad tienen que aportar porque los fondos que provienen, provienen de Nación, de provincias. O sea, acá hay disposiciones que están tomando los gobiernos para decir, bueno, en el área metropolitana se aportan 20.000 millones de pesos por mes para 18.000 unidades, para que el boleto cueste 18 pesos. En el interior se aportan 3.200 millones para 12.000 colectivos más los aportes provinciales que rondan los 2.000 millones de pesos mensuales. A ver, un colectivo en Buenos Aires recibe 1.100.000 pesos por mes de subsidios y nosotros 500.000. Esto está dentro de los costos. O sea, a mí me dicen, tenés que cobrar tanto, o sea, el boleto en Santa Fe vale 59 porque hay aporte de subsidios. Si no, costaría 136 pesos hoy la tarifa. Y con el agravante de que en el último aumento tarifario que tuvimos, el gasoil, valía 84 pesos. Hoy estamos pagando 130. O sea, que no es un conflicto que termina ahora. No es solamente la paritaria. Vamos a tener que discutir qué transporte se quiere para el interior. No puede ser que al área metropolitana se le aporte en todos los fondos. Y nosotros, si queremos un país federal, deberíamos ser equitativos y repartir para todos iguales. Este pedido también se ha alzado. Primero fueron los intendentes, recuerdo yo, por ejemplo, Martín Charchora, también muy fuerte el intendente de la ciudad de Santa Fe, Hapkin en la ciudad de Rosario, Montenegro de Mar del Plata, que han alzado la voz. Y ahora se suman los gobernadores. En el día de ayer se escucharon algunas declaraciones muy fuertes de UNIAC, un gobernador alineado al gobierno. Exactamente, porque, a ver, hay gobernadores como UNIAC, por ejemplo, que aportan a las empresas del Estado, que son empresas privadas, pero el Estado aporta a la compra de unidades, aporta más fondos que otras provincias y tuvo un paro de transporte. Entonces, no, no entiende por qué ocurre esto. La UTA tiene un problema, porque en el interior del país son de segunda. O sea, los trabajadores nuestros todavía no cobraron el aumento, y en Buenos Aires ya recibieron casi 47.000 pesos de aumento salarial. Entonces, todos levantan la voz porque es lógico, es incomprendible que sigamos discutiendo después de dos años cuánto le corresponde o no le corresponde, y quién le pone cascabel al gato, porque el problema lo tenemos nosotros, las empresas. Yo mañana no tengo los fondos y no puedo pagar los salarios. No liquidan los subsidios y no tenemos para el pago de salario. Y después hay 1.500 voces que hablan, pero no se entiende cuál es la situación real. Nosotros queremos el mismo reparto de subsidios que en el AMBA y la misma tarifa. Si dan los mismos fondos que en el AMBA, la tarifa debería ser igual. Es irrisorio una tarifa de 18 pesos para Buenos Aires. A ver, estamos en un contexto de una crisis y una inflación galopante y el boleto de 18 pesos. Cuando acá vale 59, en Córdoba vale 59, en Rosario vale 59, y debería estar como mínimo a 75 pesos hoy por los aumentos que hubo en estos seis meses. Entonces, si no ponemos la situación en un contexto real, y nos vamos a seguir equivocando, y vamos a seguir discutiendo entre nosotros cosas que hay que llevar al fuero federal. Hay que sentarse, se tienen que sentar las partes. Nosotros hoy tenemos audiencia. Si no está el Ministerio de Transporte de la Nación y no está en las provincias, no podemos resolver nada con nuestra. O sea que el conflicto va a escalar y, ojo, cómo escala. Ustedes conocen cómo son los gremios, y es lógico porque hace seis meses que no reciben un aumento, y la verdad que yo, que hablo con la gente nuestra acá en Santa Fe, la complicación es bastante importante. A mí me llamó poderosamente la atención porque hay voces, hay muchos representantes directivos o representantes gremiales de UTA, por ejemplo, Copelo en Rosario, el representante de UTA en San Juan, el representante de UTA en Córdoba, en donde estaban hablando de esta situación. Y sin embargo, el secretario general a nivel nacional, Fernández, dice, el problema es de las provincias. Y la Nación, bueno, tiene un gesto de buena voluntad de enviarle algo de subsidio. Esa situación es muy difícil de revertirla contra esa declaración de un secretario general al nacional, ¿no? A ver, yo, nosotros solicitamos desde la FATAP a UTA Nacional, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Transporte, participar en la paritaria que se firma con el AMBA, porque sabemos que si participamos podemos lograr fondos, si participamos después de ello se suscitan estos problemas. Entonces, estamos en una situación compleja, una situación difícil, pero a ver, nosotros hicimos una propuesta al Ministerio de Transporte de la Nación, porque tenemos los números, porque creemos conveniente sentarnos a discutir algo antes. Se había logrado 46 mil millones de pesos anuales para este año, para todo el transporte del interior, de subsidios o de fondo compensador. De 28 del año pasado a 46 mil ahora. Con el presupuesto no se aprobó, los números no están. Pero el presidente de la Cámara de Diputados le garantizó a los gobernadores y el ministro también, Guerrera, le garantizó a los gobernadores que esos fondos iban a estar. Entonces, sobre esos fondos, nosotros pedimos una distribución diferente, que se incrementen. Estamos cobrando hoy 3.200 millones mensuales. Queremos ocuparse a 3.800, que la provincia haga un aporte similar, o sea, incrementar 600 millones más por mes. Con eso haríamos frente a la paritaria. Los fondos son los mismos que están, no es que estamos pidiendo más. Que se distribuyan distinto y que las provincias se hagan cargo. Eso es fundamental, ¿no? Una redistribución, una distribución distinta, mucho más equitativa de los subsidios que ya están. No es que se necesita más plata. Y más allá de resolver esta coyuntura, Ingaramo, lo que hay que resolver es el problema de fondo, ¿no? Lo que usted decía, sentarse, a dialogar y a pensar en un país más federal. Yo creo que hay que tener una ley federal de transporte, que hay que trabajarla y no puede ser que el área metropolitana va a terminar este año con 240.000 millones de pesos anuales de subsidios y nosotros con 46.000. El número es muy claro, yo no tengo que explicar nada, por eso cuando hablamos creemos que lo hacemos con un asidero importante. Gerardo Ingaramo, representante de la FATAP, muchísimas gracias por el contacto para Contenarios Federales, un placer. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.